Vente Aparecerán Vou te llevar a otro mundo Cê va a ficar querendo mais, mais, más, más Ver cómo baila la gente Regra el humo y el agua viente Me diga cómo se siente Caliente, caliente Ver cómo baila la gente Regra el humo y el agua viente Me diga cómo se siente Caliente, caliente A festa nunca termina, mi jeito te alucina Pauly, você perde mais, se mostra como é que se faz Toda la noche, quiero besar su boca Déjame dejar loca, porque yo quiero mucho más Toda la noche, quiero besar su boca Déjame dejar loca, porque yo quiero mucho más A ver como baila la gente, entre el humo y el agua ardiente Y dígame como se siente Caliente, caliente A ver como baila la gente, entre el humo y el agua ardiente Y dígame como se siente Caliente, caliente Escucha bien lo que te digo A festa nunca termina, mi jeito te alucina Pauly, você perde mais, se mostra como é que se faz Toda la noche, quiero besar su boca Déjame dejar loca, porque yo quiero mucho más A ver como baila la gente, entre el humo y el agua ardiente Y dígame como se siente Caliente, caliente A ver como baila la gente, entre el humo y el agua ardiente Y dígame como se siente Caliente, caliente A ver como baila la gente, entre el humo y el agua ardiente Y dígame como se siente Caliente, caliente A ver como baila la gente, entre el humo y el agua ardiente Explícame cómo se siente Caliente, caliente Lali Pablo Te siente caliente, caliente A ver cómo baila la gente Entre el humo y el agua tiente Explícame cómo se siente Caliente, caliente